Hola a todos de nuevo, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a este canal. Hoy voy a empezar el vídeo respondiendo a algunos comentarios del vídeo anterior de la reforma de la casa que os enseñé. A lo mejor yo no os di la información suficiente y os tenía que haber dicho que esta casa es para un chico soltero, entonces está hecha de acuerdo a sus necesidades. Es una casa en la que no hay niños ni es un matrimonio. Por lo que con esta información me imagino que entenderéis mejor por qué se hizo así el proyecto. De todas formas, daros las gracias porque casi todas habéis captado perfectamente la idea del proyecto, que es pues fijaros en los materiales, en ver la base, en ver los espacios. Por supuesto es un estilo muy definido, muy personal, muy moderno y el hecho de que utilizar materiales buenos es una garantía. Siempre que tengamos una buena base es una garantía, hagas lo que hagas. Ahora, ¿que no te guste porque sea más moderna y no va con tu estilo? Perfectamente. Pero sí es verdad que es un proyecto muy bien ejecutado, con buenos materiales y muy bien acabado. Voy a contestar ahora algunos comentarios. No voy a decir el nombre, por supuesto, porque aquí vamos a mantener la privacidad de todo el mundo. Yo en eso soy muy respetuosa y no sé si os gusta que os nombre o no. Todavía estoy contestando comentarios porque es que realmente no me da tiempo. Los comentarios que hay veces que no contesto, que pasa el tiempo y no contesto, es porque no tengo nada que decir ni nada que aportar, como ahora veréis algunos. Me habéis dicho... ¿Qué original los peldaños de la escalera al aire? Bueno, la escalera de verdad que es una maravilla. O sea, esa escalera, aparte de que necesita mucha obra, tiene que estar muy bien ejecutada para que funcione muy bien. Ahí el peldaño no se te mueve para nada. Tú estás subiendo y es que no notas ningún temblor. No se mueve para nada. Está muy bien ejecutada. Es una escalera que a mí desde luego me encanta. Te puede gustar o no gustar. Claro, eso sobre gustos, pues imagínate. Es verdad que es una escalera muy moderna y yo desde luego me la haría en mi casa. O sea, sin ninguna duda yo tiraría esta y me la haría. Lo que pasa es que esa escalera es un obrón. Lo que había que desmontar allí era hormigón, que costó trabajo, porque era una escalera, claro, totalmente maciza de hormigón. Y bueno, costó lo más grande. Esa escalera, ¿qué pasa? Que está concebida para esa persona, que es una persona soltera. Si tú tienes niños, por supuesto, esa escalera es impensable. Vamos a seguir con otro. La escalera me parece peligrosa y no es porque tenga vértigo. Bueno, más de lo mismo. Yo creo que ya os he contestado, dependiendo para quién sea, esa escalera se hace. La Viviana está bonita. Lo único que no me gusta es que se vea la ropa en el vestidor. Pondría cortinas en blanco o puertas. Así no da sensación de orden. Pues sí, tienes razón. Siempre que tengamos un vestidor abierto, pero el vestidor más maravilloso del mundo. Si lo tenemos abierto, no da sensación de orden. ¿Por qué? Porque la ropa tiene diferentes colores. Si tú pones toda la ropa igual, de un mismo color, pues te queda fantástico. Pero como eso no es la realidad, la ropa tiene diferentes colores. Tienes que poner zona para jersey, tienes que poner perchas, tienes que poner zapateros. Entonces, claro, no da la sensación de orden ningún vestidor abierto. Entonces, bueno, eso ya lo tenéis que valorar. Si preferís comodidad y lo dejáis abierto, o preferís un vestidor cerrado, con puertas, con armarios. Eso ya va en los gustos de cada uno. Pero si tenéis razón, que los vestidores abiertos no se ven ordenados. Dice, hola Esther, muy bonita. Ahora con la reforma que le habéis hecho, sois unos profesionales. Muchísimas gracias. Me gusta todo, pero a mí tan abierta no me gusta. Vale, pues es, claro, eso ya es cuestión de gustos. Yo aquí lo que os quería enseñar es un proyecto mío, ¿no? Un proyecto realizado. Luego, para los gustos, pues lo que os digo, si es para una familia con niños, no se hace el mismo proyecto que si es para una persona soltera, como es este caso. De todas formas, siempre es a gusto del cliente. A mí este cliente, o sea, este cliente nos dijo, queremos, quiero espacios abiertos en la planta baja y en la planta alta más o menos igual. Se le propuso también el tema de la escalera, que a mí me parece un acierto, porque la escalera, ya os digo, que es espectacular. A mí, vamos, es la única escalera que yo he hecho de este tipo. No he hecho otro proyecto con esta escalera. Son todos más tradicionales. Los otros proyectos que tengo son más tradicionales, que van más a habitaciones correctas, todo muy bien, con mucha luz. Algunos son espacios abiertos, otros no, dependiendo. Pero esta es que os la he traído y gracias al propietario que me ha dejado grabarla, porque también me decís que os gustaría ver más proyectos realizados. Lo que pasa es que, claro, no todo el mundo te deja grabar. Entonces yo le estoy agradecida al propietario por haberme dejado entrar y haberos explicado todo. Es la casa con más diseño que yo he hecho, eso también os lo puedo decir. Ya se me ha ido el hilo de lo que os iba a decir, a ver, a eso, que hay gente que no le gusta tan abierta. Pues claro, pues es que, claro, cada casa es al gusto de una persona. Si a todos nos gusta hacer lo mismo, fíjate que aburrido. Todo el mundo con las mismas casas y con las mismas ropas y con lo mismo todo. Lógicamente, cada casa va a gusto del propietario. Pero eso no implica que tú veas un buen trabajo realizado y unos materiales que te encantan, una escalera que te encanta, aunque tú no la pondrías. Eso ya es independiente. A ver, más comentarios. Está todo como nuevo, la calidad se nota totalmente. Ir a buenos materiales, eso ya es una garantía. La escalera no me gusta. La ducha en cabina transparente no lo veo ni práctico ni nada de privacidad. En fin, cuestión de gustos. Pues sí, cuestión de gustos. Es que depende de la persona. Eso es cuestión de gustos. A mí, de luego, toda la casa me encanta. ¿Qué os voy a decir? Me encanta. ¿Que yo me la haría igual? Pues a lo mejor no. Yo cogería a lo mejor los espacios abiertos, por supuesto cogería esa escalera, por supuesto cogería esa barandilla de cristal porque me parece impresionante la parte del vidrio templado que pusimos arriba, me parece alucinante. La cabina de la ducha del dormitorio a mí me parece alucinante. A lo mejor yo no me la haría transparente, ¿no? Y le pondría a lo mejor a media altura, pues, un cristal opaco. Pero bueno, eso ya es a gusto del propietario. Lo que es la base, a mí me parece que es bastante buena. Muy bonito todo. Me encanta la cabina de la ducha de arriba, espectacular. La verdad es que a mí también. Si yo tuviese una casa, cambiaría la escalera. Pues claro, cada casa se hace a gusto del propietario. Más de lo mismo, ¿no? Dice, este preciosa casa y la reforma muy bonita. Me gustó el suelo de bambú. No sabía que existían suelos de bambú. Yo cuando empecé con este proyecto tampoco, o sea, sabía que existían, pero bueno, no es una opción que yo contemplara. La idea del suelo de bambú insistió mucho el propietario. Yo no lo había usado y estaba un poco reticente, pero es verdad que me ha sorprendido gratamente. Cuando lo habíamos puesto, bueno, la verdad es que es una maravilla, ya lo habéis visto. Y al cabo de los años, porque ese suelo se friega, se trotea y ya veis cómo está el suelo. El bambú es un material muy bueno en todo, ya lo sabéis. Hay tablas y de todo de bambú, todo lo que os traigo de Ikea, muchas cosas son de bambú. Y es un material muy duro. Y para el suelo funciona fenomenal. A mí me ha encantado. Me ha encantado porque es que está como nuevo, no se ve nada deteriorado. El resultado ha sido fantástico. Y es un suelo que está en toda la casa, hasta en los cuartos de baño. No se ha hinchado por la humedad, no ha tenido ningún problema. O sea, una maravilla totalmente aconsejable, porque además es también muy bonito. Ahí se lleva una súper bonito todo, pero lo que he alucinado sobre todo es con el baño de la suite. Qué sexy, ¿no? Totalmente, totalmente. Pues lo que os digo, ¿no? Dependiendo del gusto, dependiendo quién es el que habite en la casa, pues él lo hizo a su gusto. De todas formas, este proyecto puede crecer con la familia. Si eres un matrimonio o si tienes niños, es muy fácil cambiar un poco todo lo que hay. La escalera, le pones una barandilla de palillería de arriba a abajo. No una barandilla típica normal, ¿no? Porque entonces te cargas esa escalera tan preciosa. Pero una palillería de arriba a abajo, del peldaño hasta arriba, hasta el techo. Toda llena de palillería. Y eso es una maravilla. Y ya tienes la seguridad para si tienes un niño. En la parte de arriba de la cabina de la ducha, pones vinilo de este opaco alrededor. Y ya la tienes aislada, no pasa nada. Que necesitas más dormitorios, pones el tabique en el vestidor. Y ya tienes el dormitorio que había, que es lo que se quitó. Únicamente se quitó un tabique y se cerró la puerta. Con lo cual, eso también tiene vuelta atrás. El otro dormitorio está bien. El baño está bien, que no tiene ningún peligro. El cristal de arriba, que va de arriba a abajo de la barandilla. Bueno, pues que tienes que limpiar un poco más porque el niño pone las manitas. Pues bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Es un cristal, es un vidrio. Pues igual que limpias un espejo. A lo mejor sí te da un poquito más de trabajo para tenerlo impecable. Pero bueno, tampoco pasa nada. Es un vidrio de seguridad que no tiene ningún problema. Parece actual el diseño, no es una visionaria porque se ve muy moderno, acogedor y muy práctico. Todo, felicitaciones. Gracias a ti. Otra, con todo el cariño de mi corazón. La reforma bastante bien, alguna cosa no me convence. Y la decoración fatal para mi gusto. Pero si le gusta al dueño, bueno. Bueno, eso ya depende de cada persona la decoración. Yo ahí no me voy a meter. Se dan varios factores. Hay veces que prima la comodidad y dices, bueno, pues no me ocupo en esto, no me ocupo en estos detallitos y tal. Vas a lo cómodo, a lo que a ti te funciona. Y decoras un poco según tus necesidades. Sin pensar en lo que es la decoración en sí. Luego también interviene mucho el tema personal. Si quieres poner algo que has heredado. Y a lo mejor no va con tu estilo, pero no lo piensas. Simplemente lo pones porque es sentimental y es algo que a ti te aporta. Y ya está. Entonces, yo en el tema de decoración, como lo tenga cada persona, no me voy a meter nunca. Porque ya os digo que es algo muy personal. Yo aquí lo que os quería enseñar es el proyecto. Otro comentario. Me ha encantado este del suelo de bambú. La pizarra de los baños, la encimera de la cocina, los lavabos de resina. La verdad es que todo fantástico. El suelo de bambú, ya os lo he dicho. La pizarra de los baños, bueno, esos baños a mí me parecen una pasada. A mí el tema de que el plato de ducha esté en el mismo nivel del suelo. Eso fue un empeño que yo tuve ahí, que además el constructor al principio no quería, no lo veía. Yo creo que no sabía muy bien cómo enfocarlo, cómo hacerlo. Y a base de insistir mucho y tal, consiguió hacérmelo. Se ve todo mucho más limpio, mucho más continuo. A mí ese tema me encanta. Y luego la pizarra es que a mí me encanta. Es una piedra, es un material que me gusta muchísimo. La encimera de la cocina de Neolit es otra maravilla. El Neolit es un material porcelánico que tiene el aspecto del acero corten. A mí me gusta mucho el acero envejecido, el acero corten. No sé si sabéis lo que es. Si lo buscáis os sale. Es como un acero oxidado. El óxido que le ves al acero, pues ese es el acero corten. Y es un material que a mí me apasiona. Entonces estuvimos hablando con el propietario, le propusimos este tipo de material y la verdad es que le encantó. No es una obra barata porque tiene materiales muy buenos, pero ya veis que el resultado es muy bueno. Se puso así la encimera de la cocina y la barra, tanto la parte de arriba como el babero que baja. Todo del mismo material y está impecable. No tiene ni un arañazo. O sea que el funcionamiento del material es muy bueno. Y los lavabos de resina, pues igual. También quería deciroslo porque me habéis preguntado muchas por mi baño, que qué tal funciona, que si se raya y tal. Hombre, yo os he dicho que sí, que es más delicado. Pero ya veis el funcionamiento que tiene. Se os llevan siete años. Es verdad que el negro está más deteriorado que el blanco. Se nota más en el negro si lo ponéis. Ponerlo blanco porque a la larga, si es verdad que al negro se le va yendo un poquito el brillo y se nota más usado. Pero el blanco no tiene ningún problema y lleva muchísimo tiempo puesto. Bueno, lleva el tiempo que lleva y genial. Otro comentario. No os voy a leer todos. Os voy a hacer una selección porque hay muchos comentarios. Pero bueno, para las cosas que me vais diciendo y eso voy a coger los más interesantes. Otra me dice. De preciosa casa y muy buena reforma. Los baños muy bonitos. Pero yo sinceramente el baño entre el salón y la cocina no es de mi agrado. Lo veo muy poco higiénico. La iluminación muy bonita. Enhorabuena por el trabajo. A ver, nosotros tenemos la idea preconcebida siempre de que hay que poner un pasillo para aislar cada habitación. Esa es una idea que ya nos tenemos que quitar de la cabeza. Este aseo funciona fenomenal. Tiene extractor dentro del baño y no ha dado nunca ningún problema. Ni de olores ni de nada. Es muy funcional porque siempre un aseo en la planta baja necesitas. Y yo veo que es un aseo que se ha conseguido poner también como un elemento de diseño. Como una linterna de la casa. Que tú la dejas encendida y es que queda espectacular. Porque es que parece eso lo que es una linterna de la casa. Y a la vez es un aseo. Se ve muy integrado en el conjunto de la planta baja. Y os puedo asegurar que no da olores en la parte de abajo. Y es muy funcional porque un aseo siempre se necesita. Entonces se consiguió hacer esto con los cristales. Es vidrio templado de seguridad también. Entonces funciona fenomenal. Y la verdad es que es una chulada. A mí me parece una chulada. Y de verdad que se nos quite esa idea que tenemos de... Uff, un aseo en la planta. Es que claro, a ti te dicen un aseo en la planta baja. Ya te estás imaginando pues lo que es el aseo típico en la planta baja. Si tú ves esto, me parece que la idea cambia totalmente. Y por el tema de olores ya os digo que para nada. Que funciona muy bien, muy bien. Yo también era al principio un poco reticente a ponerlo así. Porque decía, pues igual, ¿no? Lo que os estoy comentando. Pero una vez puesto y con el tiempo que lleva, a mí el propietario me ha dicho que funciona genial. Otro comentario. Me sorprende lo que se pueden hacer con los espacios, las luces y los cristales. Totalmente. No os podéis imaginar lo que se puede sacar de cada espacio. Esta casa tiene 70 metros en la planta baja y 70 metros en la planta alta. Y claro, tú lo ves así y dices, bueno, una casita no puedo hacer mucho. Para nada. O sea, puedes hacer virguerías con el espacio. Hay maravillas que se pueden hacer y ya lo estáis viendo ahí. Se ha sacado mucho del espacio que teníamos. Tampoco es tan pequeño porque, hombre, 70 metros, la verdad que está muy bien. Pero con una buena distribución de todo parece el espacio mucho más grande. Otro comentario. Hola, me gustó la casa y el vídeo. ¿Puedes decir de qué material son los rodapiés? Me gustan en blanco para cambiarlos de mi casa. Veo que dan más espacio. Bueno, yo el rodapié blanco lo aconsejo siempre. Os lo dije también en mi baño. Yo ahí en esa casa precisamente lo pusimos de madera. Os lo digo para todas las que me aconsejasteis el de PVC aquí en mi baño. En esa casa lo pusimos de madera y el resultado es muy bueno. No le ha dado ningún problema tampoco. Si es verdad que os hice caso en mi baño, puse el de PVC y también estoy encantada porque prácticamente parece madera. Entonces, pues eso ya a tu elección. Si quieres ponerlo de madera o si quieres ponerlo de plástico. Yo estoy también muy contenta con el que he puesto en el baño de PVC, que es plástico. Y estoy muy contenta porque el aspecto es prácticamente el de la madera. Si lo tuviese que poner en toda la casa posiblemente pondría madera porque a mí me gusta mucho la madera. Pero el del baño se ve igual, igual que parece madera. Bueno, pues ya no voy a seguir leyendo más comentarios porque todos son más o menos lo mismo. Son muy buenos comentarios. Os doy las gracias de nuevo. Y bueno, sobre todo quería explicaros eso, para quién era la casa y para quién estaba concebida esa casa. Que es muy importante saberlo porque así te haces una idea de lo que la persona necesita, ¿no? Y ahora sí, se me está haciendo ya el vídeo un poquito largo. No quiero aburriros mucho. Nos vamos a primar. Os lo tengo que enseñar hoy porque lo podía hacer en otro vídeo. Pero sabéis que en primar las cosas vuelan. Estuve ayer y os lo tengo que sacar porque había cosas muy monas que me han gustado. Y bueno, para que sepáis lo que hay, prontito. Vamos a verlo. Han llegado estos bonitos vasos muy actuales, decorativos, muy veraniegos, ideales para cualquier mesa. Son de ratán y bambú, vienen en paquetes de dos y vale el paquete 6 euros. También está la jarra haciendo juego con el mismo material a 10 euros. Son de vidrio. Esta jarra de agua y estos vasos me encantan cuando los vi, los cogí, digo, me lo llevo. La jarra y los vasos me parecen ideales. Y creo que es un complemento que queda súper bien en cualquier mesa. Si os gusta, iros prontito porque jarras no había muchas y vasos sí había más. Pero bueno, sabéis que en primar las cosas vuelan. El caso es que lo tenía cogido ya en la cesta y al final lo dejé por no traer más cosas a casa que ya no sé dónde voy a meter tanta cosa. Pero me he quedado con las ganas porque me parece que quedan ideales en una mesa, sobre todo ahora para verano. La jarra es preciosa y los vasos también. O sea que, bueno, solamente comentaros eso. Vamos a seguir. Cuencos de madera, tanto para la cocina como para decoración, a 6 euros. Cesta metálica para cubiertos en negro, lleva tres compartimentos y la base de rejilla. Su precio es de 3,50 euros. Botella para el agua de vidrio de 700 mililitros, tiene el tapón en color bronce y un precio de 7 euros. Estos caminos de mesa individuales de jute tienen un precio de 4,50 euros. Bueno, deciros que estos caminos de mesa de jute que estáis viendo ahí valen 4,50 euros y, hombre, a mí me gustan muchísimo más los que hice yo, que ya lo habéis visto varias veces. Yo compré la tela de jute, que ya os lo he enseñado también, y los hice yo. Y la verdad es que, a ver, me gusta mucho más porque además tú le pones la dimensión que quieres, estos son un poquito más estrechitos. Luego le pones la longitud que quieres y luego que esta tela la veo un poquito más gordita que esa de ahí. Luego también deciros que he visto un mantel de esta tela. El otro día por Instagram me salió un mantel con esta tela de jute súper bonito, me ha encantado y lo tengo que hacer. Lo que pasa es que esta tela de jute no se puede lavar. No sé si habrá alguna que sea anti mancha, lo tengo que preguntar. Y si lo hay, desde luego lo compraré porque el mantel es que queda espectacular, se ve muy veraniego, lo puedes combinar con todos los colores y me parece una idea fantástica. Y os voy a enseñar también que estuve en la tienda de las telas, en Ribes y Casal, quería lino. Y bueno, me he comprado este en verde, es muy bonito, es como un verde pastel muy bonito para hacer servilletas y combinarlas con otros manteles que no sean del mismo color. Ya sabéis que a mí me gustan las combinaciones estas, entonces el lino a mí me encanta. Lo que sí quería deciros es que, hombre, el lino sale caro. Mirad, este sale a 27,25 el metro. Con lo cual, cuando vamos a comprar un mantel de lino, por ejemplo a Zarajón, que son 60 euros. Hombre, pues la verdad es que prácticamente lo vale porque el lino es caro. Ya solamente el metro son 27,50. Como es doble de ancho, si necesitas un metro y medio para el ancho, ya te sale por lo menos a 40 euros o cuarenta y tanto. Con lo cual, también deciros que el que yo me compré de Ikea, que fueron 25 euros, que ahora está a 29. Merece muchísimo la pena porque es de un metro y medio por 2,50 creo que era. Y son 25, 29 euros, pues merece muchísimo la pena porque ya os digo que solamente la tela son 27,50. Entonces, está muy bien de precio. Ahora sí, seguimos. Bolsitas de plástico con cremallera para la playa vienen en esos dos colores, naranja y fusia. Son ideales tanto para meter el bikini como para cualquiera de las cosas que normalmente llevamos y tienen un precio de 2 euros. También han entrado varios modelos de juegos para los niños, para la playa y la piscina. Este, por ejemplo, es de plástico y tiene un precio de 2 euros. En decoración hay muchos modelos de jarroncitos con estos colores en tonos mostaza y amarillos, ideales. Este es monísimo, muy parecido a uno que tenía Zara y vale 4 euros. Aquí tenéis otro modelo tipo concha, son de cerámica, este también vale 4 euros. Y este macetero amarillo vale 5. Un bonito jarrón cerámico de estilo rústico en blanco a 12 euros. Estas botellas de cristal con la superficie de burbujas tienen un precio de 9 euros. Bandeja de contrachapado de madera a 7 euros. También tenéis diferentes modelos de tiradores a 4 y 5 euros. Estas cajas de tiras de madera trenzadas se pueden tender como una caja o como dos cestas. Su precio es de 6 euros. Esta especie de nudo metálico decorativo se suele poner en una mesa baja encima de los libros y ahora mismo está de rebajas a un precio de 3 euros. Una pequeña bandeja metálica dorada para dejar la moneda, las llaves o la joyería. Tiene un precio de 7 euros. Dos modelos de faroles grandes, este en madera a 14 euros y este a base de cuerdas también a 14 euros. Macetero con planta artificial a 7 euros. Lo que más me ha gustado es el color turquesa maravilloso del macetero. Esta funda nórdica es finita, ideal para ahora para verano, 100% algodón y con unos detalles de flecos en blanco. Esta tiene una medida de 2,60 por 2,20 y vale 40 euros. Toallas en diferentes tamaños y varios colores. Mucha variedad también en paños de cocina con diferentes colores y diferentes estampados. Esto yo no los he probado, la verdad es que son monísimos, pero no sé qué tal resultado darán. Si alguna lo tenéis y lo podéis compartir con nosotros, genial. Vienen en paquetes de 4 y tienen un precio de 5 euros. En la zona de organización de maquillaje también tenían muchos artículos. Como este bonito espejo de mesa muy decorativo con la base en madera de bambú, con un precio de 6 euros. También me han gustado estos bolsos pequeñitos de nylon. Los veo muy prácticos, sobre todo para cuando sales a dar un paseo y no quieres llevar el móvil y las llaves en un bolso grande. Este es ideal porque pesa poco y te soluciona. Viene en varios colores y tiene un precio de 5 euros. Diferentes modelos de bolsas con dibujos Disney a diferentes precios. Esta por ejemplo vale 4 euros. Tenéis esta otra más pequeñita que vale 3. Y esta que lleva bolsillo y cremallera a 5 euros. También han venido estas transparentes para la playa en blanco a 6 euros. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que no se os haya hecho demasiado largo. Yo me despido ya de vosotros. Hasta el próximo día. Cuidaos mucho y un beso muy grande para todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!